En este video vamos a ver conversión de unidades de masa, gramos a onzas y onzas a gramos. Primera conversión, convertir 431 gramos a onzas. Primero vamos a escribir el factor de conversión que me relaciona ambas unidades. ¿Qué dice? 28.35 gramos es igual a una onza. Como observación, gramos lo abreviamos con la letra G. Continuamos y escribimos la cantidad que queremos convertir, 431 gramos, igual. Enseguida vamos a escribir esta cantidad en forma de fracción, es decir, agregamos un 1 como denominador y escribimos 431 gramos entre 1. Ahora multiplicamos esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de gramos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de gramos que aparecen en nuestro factor de conversión, es decir, 28.35 gramos. Y en el numerador la parte derecha de nuestro factor de conversión, una onza. Continuamos y multiplicamos las fracciones, es decir, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y tenemos en el numerador, 431 gramos por una onza, entre 1 por 28.35 gramos. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de gramos, por lo tanto, estas se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos, 431 gramos por una onza es igual a 431 onzas, entre 1 por 28.35 es igual a 28.35. Por último realizamos la división, 431 onzas entre 28.35 es igual a 15.2028 onzas. Entonces, para concluir, tenemos que 431 gramos es igual a 15.2028 onzas. Segunda conversión, convertir 68.9 onzas a gramos. Primero vamos a escribir el factor de conversión que me relaciona ambas unidades, que dice, una onza es igual a 28.35 gramos. Y escribimos la cantidad que queremos convertir, 68.9 onzas. Igual. Y esta cantidad la vamos a escribir en forma de fracción. Enseguida multiplicamos esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción, tenemos unidades de onzas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de onzas que aparecen en nuestro factor de conversión. Y escribimos, una onza. Y en el numerador, 28.35 gramos. Seguimos. Y multiplicamos las fracciones. En el numerador tenemos, 68.9 onzas. Por 28.35 gramos. Entre, 1 por 1 onza. Ya observamos que en el numerador y en el denominador, tenemos unidades de onzas. Por lo tanto, estas se cancelan. Continuamos. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos, 68.9 por 28.35 gramos, es igual, a 1953.315 gramos. Entre, 1 por 1 es igual a 1. Por último, realizamos la división. Es igual, a 1953.315 gramos. Entonces, para concluir, tenemos que 68.9 onzas, es igual a 1953.315 gramos. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gusto este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema, en virtual.lab. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!